¡Un chanel! La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción Y en el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción Y en el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición El santo, el cavernario, luchemos y el bulldog El santo, el cavernario, los demonios y el bulldog Y la gente comenzaba a gritar Le gritaba en ardecidas sin cesar Métale la Wilson, métale la Nelson, la quebradora y el tirabuzón Aplícale el candado, pícale los ojos, jala de los pelos, saca los del ring Métale la Wilson, métale la Nelson, la quebradora y el tirabuzón Aplícale el candado, pícale los ojos, jala de los pelos, saca los del ring La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción Y en el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción Y en el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición El santo, el cavernario, los demonios y el bulldog El santo, el cavernario, los demonios y el bulldog Y la gente comenzaba a gritar Le gritaba en ardecidas sin cesar Métale la Wilson, métale la Nelson, la quebradora y el tirabuzón Aplícale el candado, pícale los ojos, jala de los pelos, saca los del ring Métale la Wilson, métale la Nelson, la quebradora y el tirabuzón Aplícale el candado, pícale los ojos, jala de los pelos, saca los del ring Rico sabor Y ahora naricín Fícale el ojo Métale la Wilson, métale la Nelson, la quebradora y el tirabuzón Aplícale el candado, pícale los ojos, jala de los pelos, saca los del ring Métale la Wilson, métale la Nelson, la quebradora y el tirabuzón Aplícale el candado, pícale los ojos, jala de los pelos, saca los del ring Métale la Wilson,Innovación, método la Wilson, método la Wilson, de los pelos, saca los del ring ¡Ey, tesoro! Quiero quedar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus ojitos Suavecito, suavecito Voy a gritar que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tu corazón Para llegar a tus ojitos Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Hoy voy a gritar que te quiero Quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Voy a llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor ¡Arancha! ¡Tesorito! ¡Oh! ¡Arancha! ¡Arancha! ¡Esto es tuyo! ¡Maria Pachaca! ¡Arancha, arancha! ¡Arancha! 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 Música Música Suave, suave, suavecito Voy a llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Música Se sentaron los ratones Música 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 Vibración, vibración, es la copa que suena con ritmo y sabor Vibración, vibración, el deseo que siento en mi corazón Vibración al día, cuando se oye sonar A la joven mirando, a otra cumbia bailar Desde el mar del pecado, van a hacerte feliz Alegrando y haciendo, corazones latir Vibración, vibración, eso siente en mi cuerpo al oír el tambor Vibración, vibración, es el piano que suena en esa canción Vibración, vibración, es la copa que suena con ritmo y sabor Vibración, vibración, el deseo que siento en mi corazón Suavecito y planchadito Vibración, vibración, eso siente en mi cuerpo al oír el tambor Vibración, vibración, es el piano de mayo que suena en esa canción Vibración, vibración, es la copa que suena con ritmo y sabor Vibración, vibración, el deseo que siento en mi corazón Vibración, 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 eso siente en mi cuerpo al oír el tambor Vibración, 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 es el piano que suena en esa canción Vibración, vibración, es la copa que suena con ritmo y sabor Vibración, vibración, el deseo que siento en mi corazón Vibración, 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 es la copa que suena con ritmo y sabor Vibración, vibración, es la copa que suena con ritmo y sabor Vibración, vibración, es la copa que suena con ritmo y sabor Vibración, vibración, es la copa que suena con ritmo y sabor